Hola, buenos días y en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a este acto. Es un auténtico placer tener la oportunidad de compartir, mi objetivo de hoy es compartir lo que estamos haciendo, aprender, por supuesto, de los trabajos que se hagan, de vuestras opiniones, y seguir un poco contribuyendo a través de estos grupos, a través de estas actividades que se hacen, pues como decíais ahora en la introducción, pues a generar una economía que sirva al bien común, a una economía que nos sirva para generar un futuro mejor. Gracias. Me parece muy importante que se estén creando estos grupos de trabajo, estos grupos de reflexión, y lo digo sinceramente y sobre todo en estos espacios de la universidad. Es fundamental que desde la educación, incluso diría que tendríamos que ir antes, y empezar incluso antes, ya empecemos a educar en la importancia de cuidar nuestro planeta Tierra, en la importancia de cuidar a las personas con las que cada día trabajamos. De hecho, la semana pasada salió una noticia, en Italia, el gobierno ha decidido que, de forma obligatoria, va a introducir la educación ambiental en todas las escuelas. Es una asignatura. Para que realmente todas y cada una de las personas que, pues niños, que están en ese proceso educativo, entiendan de la importancia, que somos parte de esta naturaleza. Todo lo que estamos viendo hoy aquí sale de la naturaleza. Por lo tanto, la necesitamos como el aire. Así que es realmente importante, incluso, voy a también desvelar una pequeña, digamos, noticia. Estamos trabajando con una universidad, una universidad también muy importante, en la Universidad, bueno, ESADE, la Universidad Ramón Llull, con la idea de crear un grado, no una asignatura, sino un grado de gestión de empresas, digamos, del bien común, o gestión de empresas, digamos, beneficiosas para la sociedad. Con lo cual, es tres años de trabajo realizadas únicamente entendiendo este paradigma empresarial. Y eso me parece fundamental, me parece fundamental que desde la escuela, desde luego la universidad, los nuevos gestores, los nuevos emprendedores, los nuevos directivos, realmente integren un nuevo modelo empresarial. Así que enhorabuena por realmente impulsar este grupo de trabajo y fomentar esta reflexión entre todas las generaciones. Para mí aquí no hay generaciones. Todos somos una generación, todos tenemos responsabilidad, jóvenes, mediana edad, personas mayores, todos tenemos la misma responsabilidad realmente de contribuir a un mundo mejor. Con lo cual, esa responsabilidad es compartida, es de todos. Así que, bueno, como decía, mi idea hoy es explicaros y compartir lo que estamos haciendo. Estamos impulsando el movimiento B-Corp en España. Efectivamente, pues en 2015, bueno, yo fundé una empresa en el 2010 y esa empresa, pues creo que tenía un espíritu de contribuir a generar un impacto positivo en la sociedad. De hecho, esa empresa continúa haciendo y ahora mismo está desarrollando proyectos en África y en América Latina con bastante éxito. Pero en el 2015, ya conociendo B-Corp pensamos, esto tendrá cabida aquí en España, tendrá su lugar. Y la verdad es que en ese momento, pues lo desconocíamos, pero como todo emprendedor quieres probar, arriesgas y dices, pues vamos a intentarlo. Y cuatro años más tarde creo que sí que tenía cabida, tenía lugar y ahora explicaré un poquito esa evolución. Pero estamos realmente satisfechos, contentos de poder haber sembrado esa semilla y que esperamos que crezcan muchos frutos de ese árbol. Así que, bueno, con esta pequeña introducción personal, pues explicaros un poco, bueno, el primero, yo me gusta hacer una pregunta, vamos a empezar con una pregunta, porque dicen que es mejor hacer preguntas que no dar respuestas. Y es una pregunta que quizá luego, encantado de que en los grupos de trabajo se plantee o se responda, ¿cuál es la función social de la empresa hoy mismo? Hoy. O siempre, ¿cuál ha sido la función de la empresa en la sociedad? No solamente hoy, sino ¿cuál ha sido? Bueno, vamos a hablar un poquito, quizá no quiero dar la respuesta, cada uno creo que tiene que tener su propia respuesta. Pero sí que es verdad que lo que estamos viendo es que hay un cierto descontento del sistema, que hay una cierta movilización, que hay cosas del sistema que no aparece y que no acaban de funcionar bien. Ayer, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar aquí en Madrid, en el foro comprometido, organizado por el grupo Prisa y por el BBVA, a grandes compañías, empresas cotizadas del IBEX 35, la mayoría de ellas, y ya todas coinciden que el modelo, digamos, empresarial que se ha adoptado debe cambiar. Es un modelo de consumo lineal, un consumo de producción lineal, hemos de pasar a un modelo de circularidad o un modelo de distribución más equitativa, y empiezas a escuchar estos argumentos, no desde planteamientos alternativos, sino desde el propio, digamos, corazón del sistema. Con lo cual, realmente consideras que esto está cambiando, que está habiendo una reacción a esas, digamos, movilizaciones, a esos descontentos, y muchas empresas empiezan a decir que es necesario un nuevo contrato social, que la empresa debe desarrollar un nuevo contrato social, ¿no? ¿Y cuáles son esos fallos? ¿Por qué creéis que hay, digamos, necesitamos ese nuevo contrato? Hay seguramente muchos síntomas, pero quizá hay tres elementos fundamentales. Uno es, diría, la desigualdad. La concentración, digamos, de la riqueza en pocas manos, y que además es un elemento creciente en los últimos 40 años, desde el año 90, en todo el mundo. Se está dando un incremento de la desigualdad. La desigualdad lleva un deterioro, digamos, social. Como consecuencia, y ese deterioro social lleva un deterioro también del desarrollo económico y social. Con lo cual, es un elemento que se debe atacar. Se debe atacar la raíz, que luego explicaré, o que creo que tenemos un síntoma del cual puede ser esa raíz de la desigualdad. El segundo elemento, y creo que eso tenemos una emergencia hoy día, ya se habla de emergencia climática, Madrid va a tener la fortuna de acoger la semana que viene la cumbre del clima. Aquí es básicamente, bueno, pues los límites del sistema natural. Estamos poniendo en límite, estamos poniendo en riesgo la propia supervivencia de la especie humana en el planeta. El planeta, digamos, tiene capacidad de adaptación, si la propia especie humana tiene capacidad de adaptación a los síntomas, a las consecuencias que genera el cambio climático. Elementos como 415 partículas por millón en la atmósfera, cuando el límite, digamos, recomendado es de 400 y lo hemos superado con creces, y está creciendo, y seguimos emitiendo, pues más, digamos, toneladas de carbono en la atmósfera cada año más, es, tenemos que revertir este proceso, a no ser que, pues, tengamos las consecuencias, las estamos ya viendo hoy en día, y van a ser más severas si no, digamos, adoptamos una acción decidida ya mismo. Y ya mismo todos. Aquí vamos a hablar de la empresa, pero la responsabilidad es de todos. Yo creo que aquí eso también algo tenemos que tenerlo claro, que es una corresponsabilidad, una corresponsabilidad como ciudadanos, al exigir en nuestros actos diarios, pues como estudiantes, como docentes, como educadores, como gobernantes, como ahorradores, como inversores, creo que cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. Y luego hay un elemento, y es la desconfianza. Es decir, todo esto está llevando una desconfianza sobre el sistema, hay una desconfianza creciente en las instituciones, y las empresas, pues, están en esas instituciones en las cuales se desconfía. Se desconfía mucho menos en la ciencia o en los científicos, por ejemplo. Hay mucha más confianza en la ciencia y en los científicos, pero en las empresas hay una desconfianza. Con lo cual, estos sistemas, de algún modo, son elementos que, ahora mismo, están entre nosotros, y que están replanteando este sistema. Que están replanteando y están habiendo personas, directivos, reguladores, que piensen, ¿cómo podemos dar respuesta? Necesitamos dar una respuesta, una alternativa, lo antes posible. Y luego aterrizaremos todo esto. Ahora estamos un poco entrando en el ámbito más conceptual, para luego aterrizarlo en aspectos más concretos de trabajo. Claro, y resulta que cuando preguntas a la población, dicen, no, pero es que la respuesta tiene que venir del ámbito empresarial. Es decir, los líderes empresariales tienen una responsabilidad. ¿Y por qué tiene una responsabilidad? Porque seguramente la empresa hoy día es nuestro eje de desarrollo social y humano. Pensad hoy mismo, en las pocas horas que llevamos de día, ya con cuántas empresas habéis interaccionado. Seguramente habéis conectado el móvil algunas veces, habéis entrado en aplicaciones, dentro de cada aplicación hay una serie de empresas asociadas a ella, habéis cogido un transporte, lleváis ropa que está producida por empresas, estáis en una propia universidad. Es decir, interaccionamos en cada día con muchísimas empresas, y en esas decisiones que tomamos, también decidimos el tipo de mundo que queremos ver. Con las decisiones, con esa, digamos, opción que tenemos como ciudadanos. Así que, hay personas, cada vez más, que están pidiéndoles a las empresas una mayor responsabilidad. Dicen, tenéis la oportunidad, que no solamente la responsabilidad, de liderar este cambio, de ser realmente agentes de cambio, de demostrar que a través de vuestra acción, desde esa libertad que concede nuestro sistema, podéis realmente ser unos agentes de cambio positivo. Así que, claro, esa reflexión llega al mundo empresarial, y llega, como decía antes, no desde el punto de vista de movimientos alternativos, sino que esta reflexión llega, básicamente, a aquellos agentes que hoy día están pensando en cómo redefinir nuestro sistema capitalista. ¿Por qué hay que redefinirlo? Porque hemos visto las consecuencias, esos fallos del sistema, está expulsando a personas, está generando unos límites sobre el ecosistema natural, y, bueno, The Economist, que de algún modo es un medio bastante conservador, y que ha adoptado una doctrina económica bastante conservadora, se plantea una pregunta como, ¿cuál es el papel de las empresas? ¿Para qué sirven las empresas? Y eso, también en Financial Times, sale en este verano un titular, es tiempo de resetear, es tiempo de replantear el capitalismo. Incluso economistas y grandes directivos de compañías dicen, es que si no adoptamos este modelo, las empresas en sí mismas están en riesgo, porque está en riesgo el propio sistema. Con lo cual, hay un elemento de riesgo, pero también hay un elemento de oportunidad, porque dar respuesta a esta economía circular, al modelo de transición energética, a nuevos sistemas de movilidad, genera enormes oportunidades, también empresariales, de innovación y de creación de nuevos modelos de negocio. Así que estamos así, en este punto, donde incluso, este verano, la Business Roundtable, que es el lobby empresarial seguramente más importante de Estados Unidos, donde hay las ciento ochenta y pico empresas mayores del Fortune 500, hicieron una declaración que me parece que es muy importante. Es una declaración donde dijeron, el propósito empresarial de servir, o el propósito empresarial de generar valor económico, no es suficiente. Las empresas no solo pueden servir para generar valor económico. Ese modelo ya no es válido. Las empresas, además de generar valor económico, deben generar valor para la sociedad. Deben ser agentes capaces de crear valor para el conjunto de la sociedad. Y estamos en una facultad económica, yo estudié económicas, y cuando yo estudié económicas, a mí me enseñaron, en la universidad, que una empresa utiliza factores productivos para conseguir la máxima rentabilidad posible, minimizando sus costes. Esta era la definición de una empresa. Es una definición que creo que le falta una parte de la ecuación. Hay una parte de la ecuación que está bien, pero nos falta otra parte. Y es, aparte de generar valor social. Es decir, en esa actividad tenemos que ser capaces de ver que la empresa interactúa con un ecosistema de actores a los cuales también tiene que generar valor y contribuir a su riqueza y desarrollo. Y eso es lo que un poco apuntamos como respuesta desde el movimiento B-Corp a esta declaración de la Business Roundtable. Dijimos, empecemos a trabajar, porque hay movimientos empresariales, B-Corp es uno de ellos, que está desde hace años ya apostando por modelos que ponen, que dan instrumentos para dar respuesta a esta nueva visión, que ofrecen a las empresas herramientas prácticas del día a día de gestión para responder a esta nueva visión empresarial. Y ahora explicaremos un poquito estas herramientas. Básicamente, esta pequeña introducción, un poco para ponernos un poco en contexto, es lo que da lugar a B-Lab como organización y al movimiento B-Corp. B-Lab es la organización, B-Corp es el movimiento de empresas. Y B-Lab básicamente fue fundada en 2007, es un movimiento global, totalmente está presente en los cinco continentes, y que básicamente, como dice aquí, pues estamos utilizando, es un movimiento de personas que utilizan la fuerza de la empresa porque es un elemento dinámico para generar un impacto positivo en la sociedad. Y el sueño, un poco, el claim que tenemos, la visión, es que esas empresas, o que la empresa en sí misma se constituya no solamente con la idea de ser la mejor empresa del mundo, sino sobre todo la mejor empresa para el mundo. Que realmente sea una empresa que contribuye de forma positiva a generar un impacto en todos y cada uno de nosotros a través de su actividad. Y esa es la visión que tenemos, ese es el sueño que tenemos, y eso es por lo que estamos trabajando y por lo que día a día pues nos levantamos con ganas y empezamos a pensar en cómo podemos incluso conseguir que más empresas se unan a este movimiento, cómo conseguir que más universidades introduzcan en sus asignaturas, cómo conseguir que fondos de inversión introduzcan esos criterios también en sus planes de inversión, etc. Y esa es nuestra motivación y ese es nuestro, digamos, motor. Y básicamente creemos que estamos en un momento que está sucediendo cosas muy interesantes, muy interesantes, es decir, hay ya evidencia de que hay elementos que dicen, vamos bien, hay que ser también optimistas, hemos visto que las cosas, hay cosas que no van bien, pero también hay cambios y hay que ser optimistas. Primero, la inversión se está generando, digamos, desde hace ya unos, unas décadas, la inversión de impacto. La inversión de impacto es aquella que al binomio tradicional de riesgo y rentabilidad que toda inversión tiene, le hemos añadido otra variable, que es el impacto, es decir, cómo la inversión que yo hago también, además de generar rentabilidad, además de tener un menor riesgo, también consigue un impacto social. Y eso implica que he de introducir en los criterios de inversión sistemas de medición de impacto social. Y por tanto, he de saber cómo esa inversión, cómo ese dinero, digamos, canalizado hacia determinados proyectos, está contribuyendo a generar, pues, quizá estamos regenerando terrenos, estamos regenerando la biodiversidad, estamos logrando que haya mayor inclusión social de comunidades vulnerables a través de esas inversiones, estamos, digamos, mejorando la educación de determinados colectivos. Esos elementos también están introduciéndose en elementos de inversión. El segundo es a raíz del consumidor. El consumidor, quizá hay un segmento que es creciente, también se preocupa por sus decisiones de compra, dice, mira, cuando compro, también quiero saber qué empresa hay detrás, quiero saber cómo está haciendo las cosas esta empresa, quiero saber si esta empresa realmente tiene en cuenta criterios sociales, criterios ambientales, cómo minimiza su, digamos, impacto, o incluso no solamente minimiza, sino cómo contribuye de forma neta a crear riqueza, ¿no? Y eso está sucediendo, y están habiendo sistemas de información que como ciudadanos nos permiten tomar esas decisiones. También tenemos un nuevo paradigma en los empleados. Hay muchos empleados que están buscando que los valores de la compañía donde van a trabajar tengan una afinidad con sus valores personales. Quieren contribuir a generar con su día a día un impacto también positivo, y ver que la empresa en la que trabajan está también, de algún modo, orientada a generar una causa o alimentar una causa social con la cual se sienten identificados. Y eso es muy importante, porque las empresas que esto lo pierdan de vista van a tener mucha dificultad para introducir a nuevas, digamos, generaciones y nuevos empleados y talentos en sus compañías. Y por último, hay también un ámbito regulatorio. Vamos a ver de la COP25 cómo van a salir también acciones, vamos a ver cómo cada vez más van a haber elementos regulatorios vinculados a esta agenda global que hemos llamado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos van, de algún modo, a avanzar elementos como la reducción de plásticos. Sabéis que incluso hay algunas comunidades autónomas que han prohibido los plásticos de un solo uso. Esto va a ir avanzando, va a haber cada vez más regulación que, de algún modo, oriente a las empresas hacia esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con lo cual, aquellas que se avancen, aquellas que tomen la delantera, van a estar en mejor posición para poder realmente dar respuesta a este nuevo entorno normativo y competitivo. En resumen, un poco de lo que estoy explicando, esto resume un poco la idea principal de lo que estoy explicando y de lo que estamos trabajando. Y es pasar, este es un cambio de paradigma, esto es un cambio cultural, esto es un cambio esencial de lo que estamos planteando. Y es pasar de una visión de compañías extractivas, de compañías que usan recursos básicamente productivos para luego generar valor, pero generar valor únicamente para el accionista, sin tener en cuenta las externalidades negativas que eso puede generar, a empresas regeneradoras que crean valor para el conjunto de la sociedad. Empresas que introducen la inclusividad en sus modelos de negocio, que introducen el largo plazo, que introducen el respeto y la contribución a la protección del medio ambiente en sus modelos de negocio. Y aquí es donde nos estamos encontrando cada vez con más empresas, con más estrategias, con más modelos de negocio que están dando respuesta a este nuevo paradigma. Esto es difícil de cambiar, esto no se cambia de un día para otro. Por ejemplo, todavía hoy los diarios, si los leéis en la sección de economía, nos van a informar de los resultados trimestrales de las empresas y nos van a informar en los beneficios que ha logrado una empresa en ese trimestre o en ese año si ha incrementado en un porcentaje determinado las pérdidas o las ganancias. Vamos siempre a recibir ese tipo de información. Yo espero que en breve, también además de esa información, esa información esté complementada con esa empresa, cómo también ha generado, digamos, cómo ha ayudado a contribuir a la mejora de la, digamos, a la mejora de los, por ejemplo, en empresas que fueran agrícolas, ha contribuido a regenerar hectáreas y generar mayor biodiversidad en esas hectáreas o empresas que se dedican a la pesca, han contribuido a la mejora de los océanos. Es decir, introducir en esos elementos, en esos, digamos, indicadores económicos, también indicadores sociales, indicadores ambientales que nos estén demostrando que la empresa, el éxito de la empresa no únicamente es económico, sino que también es cómo está generando beneficios sociales y ambientales. Y eso me parece fundamental, que es un elemento cultural, es un elemento que sin duda lleva tiempo, pero por el que estamos también, pues, un poco apoyando e impulsando. En definitiva, yo creo que creemos que necesitamos buenas empresas, necesitamos mejores empresas. Pasamos ahora a un modelo de B Corp, economía bien común, capitalismo, un poco consciente, empresas que realmente se preocupan por ese bienestar de la sociedad y ahora un poco nos toca decir, bueno, ¿y cómo son? Porque, claro, queda esto muy bien en la teoría, pero ¿cómo? O sea, ¿qué herramientas tenemos? Pues ahora lo voy a explicar, pero simplemente antes deciros que ya hay muchas empresas que están adoptando este modelo y ya hay muchas empresas que están desde posiciones realmente relevantes diciendo, es que hemos de cambiar, fijaros esta declaración, este es el presidente de Danone, es el Manuel Faber, y fijaros qué dice, una empresa que solo sirva a los accionistas es una herejía. Quizá esto es algo que contradice totalmente lo que hemos escuchado, cuando hemos escuchado normalmente que la empresa, su función es la declaración de valor para el accionista. Yo eso lo he escuchado muchas veces y lo continúo escuchando. Con lo cual hay empresarios importantes, relevantes, que están dando una nueva visión empresarial. Pero no solamente empresarios, también políticos. Esta Jennifer Warren es una de las candidatas al Partido Demócrata para las próximas elecciones en Estados Unidos. Ella está planteando una ley de capitalismo responsable. Una ley de capitalismo responsable donde las empresas incluyan en sus estatutos la responsabilidad de generar un beneficio social y ambiental además de económico. Con lo cual los administradores y los accionistas de esta empresa pueden vincular y exigir también ese retorno social y ambiental además del económico. Esto está pasando y como decía, es un modelo nuevo y que nosotros desde B-Core, desde B-Lab, desde hace ya 10 años le estamos dando forma a través de lo que llamamos las B-Corporation. El modelo de empresa de las B-Corporation que es una identidad de empresa. Es una nueva forma de empresa. Y básicamente hacemos tres cosas. Una, crear esta comunidad de empresas, dar las herramientas para que otras empresas también puedan seguir este mismo modelo y por otro, también ser conscientes de que esto no puede ser únicamente una solución de las empresas sino que realmente requiere un cambio sistémico de todos y cada uno de nosotros. Crear un movimiento de ciudadanos, no solamente de empresas sino de administraciones, universidades, ciudadanos, abogados, que también apoyen esta nueva visión empresarial. Estas tres actividades básicamente se traducen en esta creación de comunidad. Habíais mencionado antes 2.500 empresas, bueno, hemos subido un poquito más, ya son 3.100 en los últimos tiempos. Y básicamente estas empresas cumplen con tres criterios, que creo que parece que ya son cosas específicas. Si empezamos a hablar de cosas específicas, una, en su gestión integran el desempeño social y ambiental, es decir, en cada una de sus decisiones, en sus políticas, en sus procesos, introducen una herramienta de gestión de impacto social y ambiental. Por lo tanto, cumplen con estándares elevados de gestión de desempeño social y ambiental. 2. Transparencia. En el ámbito, digamos, de la confianza hay que generar transparencia. Si falta confianza necesitamos generar transparencia. Por tanto, la transparencia, de algún modo, todas las empresas B Corp, nosotros podéis ir a consultar en la web, en cada una de las, en la web veréis un perfil de cada una de esas empresas y veréis el resultado de esa evaluación que se ha hecho en términos sociales y ambientales. Con lo cual, podréis saber en lo que destacan, en lo que quizá todavía tienen margen de mejora y, por tanto, ahí tenéis toda esa información pública y de forma transparente que las empresas ofrecen a la sociedad. Y, por último, y esto es muy importante, es el ámbito de la responsabilidad legal. Nosotros exigimos a las empresas B Corp que cambien o que adopten en sus estatutos ese compromiso con la sociedad. Es el compromiso de generar un impacto positivo y, no solamente eso, sino de gestionar su empresa teniendo en cuenta los intereses, no solamente de los accionistas, sino también los intereses de los proveedores, de la comunidad, del medio ambiente, de los trabajadores para mantener la supervivencia de la empresa en el corto, en el medio y en el largo plazo. Y eso es fundamental porque, de algún modo, vincula al accionista o le da derecho al accionista de vincular su participación en la empresa con un propósito empresarial, con un propósito de triple impacto. Esta es un poco la evolución del movimiento B Corp en el mundo. Aquí tenéis que nació en 2007 apenas 40 empresas. Hoy estamos en 2019 con más de 3.000. Y este crecimiento es muy probable que veamos cómo sigue incrementándose en el futuro porque, realmente, como decía, yo creo que hay este cambio de paradigma, hay empresas que están adoptando y vemos que hay una energía, hablábamos de energía muy positiva, en la que estamos convencidos de que hay una nueva solución a los retos que estamos planteando desde la perspectiva empresarial. Y por eso un poco este resultado que esperamos que sea positivo. Y en Europa, pues en Europa también, en Europa este movimiento empezó en 2015, aquí veis un poco el mapa, más de 600 empresas ya en 22 países, con cualquier sector representado, sectores de consumo, sectores financieros, sectores educativos, sectores empresariales, de servicios empresariales. No hay diferencias. Digamos, lo que sí que hay es un propósito común. Hay un propósito de que estas empresas todas se reconocen, se identifican como empresas que generan un interés colectivo, que generan un impacto positivo para la sociedad. Y ese es el propósito. ¿Y cuál es el segundo elemento? Digamos, el sistema de gestión de impacto. El sistema de gestión de impacto es aquello que nosotros estamos ofreciendo a todas las empresas para que puedan introducir en su día a día, en su gestión, estos elementos, esta mayor consideración de los grupos de interés. Y aquí tenéis la evaluación de impacto B, una herramienta primero que es gratuita, que está accesible en la web, que podéis entrar, que os podéis registrar, que podéis hacer pruebas como si fuerais una empresa para ver cómo se evaluaría una empresa de acuerdo a esta evaluación, a este estándar, que cubre estas áreas y que luego vamos a trabajar la gobernanza, las trabajadores, la comunidad del medio ambiente y los clientes. Y para cada una de estas áreas tiene una batería de preguntas e indicadores que ayuda a la empresa a plantear cómo puede mejorar su gestión en cada uno de estos elementos. Son más de 200 y pico indicadores, más de 200 y pico áreas de evaluación que permiten a esta empresa contemplar cómo mejorar su gestión ambiental, cómo mejorar su gestión con la comunidad, cómo mejorar sus sistemas de transparencia y de gestión ética, cómo mejorar la gestión ética de los clientes. Es un elemento, por tanto, que está accesible a cualquier empresa. Más de 55.000 empresas la utilizan en el mundo y, por tanto, es la más utilizada a nivel de herramienta de evaluación de desempeño social y ambiental en el mundo y es robusta, es dinámica, la actualizamos cada tres años para que se actualice también de acuerdo a las demandas sociales y a las actualizaciones de requerimientos sociales y, por tanto, os recomiendo que podáis acceder a ella porque es una herramienta totalmente accesible. Esta sería la estructura, como decía. La gobernanza. La gobernanza es, digamos, los sistemas de toma de decisiones, cómo se toman las decisiones en la empresa, quién las toma, cómo las toma, con qué criterios. Los trabajadores. Evaluamos el impacto positivo que la empresa genera en sus trabajadores. El desarrollo, digamos, del bienestar de los trabajadores, la seguridad financiera, la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, la satisfacción y compromiso de los trabajadores con la compañía. O sea, toda la serie de criterios. La comunidad. La comunidad estamos evaluando cómo la empresa se relaciona con su entorno, con sus proveedores, con su cadena de valor, qué elementos se integra como criterios de compra en sus decisiones de relación con proveedores, establece relaciones con proveedores a largo plazo, cómo está favoreciendo la inclusión y la diversidad a través de su cadena de valor, promueve, por ejemplo, la compra de determinadas empresas independientes, pequeños productores, para favorecer economía local, cómo se relaciona con, digamos, empresas o entidades del tercer sector, para ver también cómo apoya acciones sociales de su comunidad, con la propia administración pública, apoya regulaciones que favorezcan el desarrollo o el avance en temas sociales y ambientales. Todos esos elementos los evaluamos en comunidad. En medio ambiente, la gestión de los recursos naturales, el uso de la tierra, el uso del agua, el uso de la energía, digamos, la reducción de las emisiones de CO2, y por supuesto también con los clientes, la gestión de los clientes, temas de privacidad, etc. Como veis, por tanto, nos permite esta herramienta llevar a la práctica ese concepto de empresa que está buscando generar un impacto, teniendo indicadores, teniendo un montón de orientaciones, una pauta, una hoja de ruta, para poder, en el día a día de la compañía, introducir estos elementos de gestión. Y además, y esto es muy único, esto es muy único, no solamente evalúa todas estas áreas, sino que hace una distinción, hace una distinción entre lo que sería el impacto operativo de la compañía, es decir, el día a día, lo que hacemos como compañía cada día, y por tanto, en lo que podemos nosotros, cada día, en nuestras políticas de compra, lo que estaba explicando anteriormente, lo distinguimos del para qué de la compañía, es decir, el propósito de la compañía, ¿para qué ha nacido esta compañía? Hay empresas que han nacido expresamente para resolver un desafío social, para resolver una problemática social o ambiental, porque existen empresas que expresamente nacen, o incluso algunas se transforman, para dar respuesta a esos problemas sociales o ambientales, que pueden ser de movilidad, pueden ser de educación, pueden ser de inclusión, pueden ser ambientales, etcétera. Con lo cual, también reconocemos el valor de aquellas empresas que en su diseño se han diseñado para dar respuesta a aspectos puramente, digamos, sociales o ambientales. Y aquí, bueno, no me voy a detener, porque esto sería muy amplio, pero aquí veis un poquito la estructura que os estaba explicando de las cinco áreas, en cada una de estas áreas, las, digamos, casillas azules, serían aquellos aspectos relacionados con el impacto operativo, es decir, con las prácticas en el día a día de la compañía, y todos los elementos que estamos dando a la empresa para que pueda realmente evaluar en su día a día estos elementos, y luego las casillas, o los cuadritos rojos, son aquellos modelos de negocio de impacto, son aquellas áreas en las que las empresas también reconocemos cuando están diseñadas para dar respuesta a un elemento específico, que puede ser, por ejemplo, el desarrollo laboral de personas que tienen dificultades de entrada al mercado laboral, puede ser, pues, energías renovables, empresas que se desarrollan para desarrollar un nuevo modelo energético, es decir, aquí veis un poco el esquema, este sería el corazón, el esquema de nuestra evaluación de impacto B, y que, por tanto, a partir de aquí, esta es una herramienta que no solamente sirve para evaluarse, si es una herramienta estupenda de reflexión estratégica para empresas, porque a partir de aquí les permite replantearse si sus modelos de negocio tienen o no un impacto, y por tanto, tienen la oportunidad de identificar oportunidades para generar un impacto a través de su actividad empresarial, no como algo, digamos, superficial o como algo ajeno a la actividad, sino como algo central a su actividad. También deciros que dentro de esta evaluación, y es muy importante, hemos integrado los objetivos de desarrollo sostenible, hemos creado una nueva herramienta también disponible, va a estar en 2020, que se llama SDG, SDG serían los Sustainable Development Goals, es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Action Manager, para que cualquier empresa también pueda medir su contribución a estos objetivos de desarrollo sostenible que están, digamos, estructurados a través de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Así que también con estas herramientas lo que pretendemos es ese paradigma hacerlo fácil, hacer que cualquier empresa pueda realmente avanzar a esas nuevas, hacia ese nuevo modelo de gestión empresarial. Y por último, en cuanto a modelos de gestión, ¿cuál es el otro elemento? Hemos hablado de la comunidad, digamos, hemos hablado del sistema de gestión y el otro es el sistema de gobernanza. Sistema de gobernanza y ves, ¿cómo regimos la sociedad? ¿Por qué se rige la sociedad? ¿Cuáles son las directrices que rigen esa sociedad? Esa sociedad se rige en el caso de las empresas Bicor por, digamos, la generación de un triple beneficio. Y son responsables fiduciarias. Una empresa, normalmente, una empresa mercantil tradicional, el administrador, digamos, el comité directivo, tiene que rendir cuentas sobre el rendimiento económico, sobre los resultados económicos de la compañía. Imaginaros ahora una empresa que esos administradores no solamente tienen que rendir cuentas a sus accionistas, a sus propietarios, sobre los resultados económicos sino también por esos resultados sociales y ambientales. Y eso lo conseguimos introduciendo en los estatutos esa, digamos, responsabilidad mayor legal ampliada de las empresas. Y ese es el sistema de gobernanza. Para aquellos que son juristas, el otro día hablaba con una jurista que me decía cuando descubrí esto se me caían las lágrimas de los ojos porque vi que esto era la solución realmente a este modelo de, digamos, capitalismo corporativo que tiene muchas ventajas y beneficios pero al cual le debíamos poner también un adjetivo adicional que era cómo generar un valor social. Pues a través de incluir eso dentro de lo que sería la gobernanza de la compañía de forma legal podemos introducir esa responsabilidad. Y como os decía antes, bueno, también esto no es solamente una solución empresarial. La empresa tiene una responsabilidad muy grande porque tiene realmente hoy día un poder muy importante pero también hay que crear un movimiento de personas, de ciudadanos que a través de sus decisiones diarias también apoyen a este movimiento de movimientos como decía anteriormente. Así que ahí están las universidades como por ejemplo hoy que estamos aquí colaborando con la universidad, estamos también colaborando con muchos medios de comunicación, con incluso abogados para desarrollar normativa que permita a las empresas registrarse como sociedades de capital de beneficio e interés colectivo, es decir, una nueva forma legal también que reconozca este marco de empresas y por tanto tenemos un trabajo apasionante con muchos actores para crear este movimiento que nos impulse o que acelere el cambio hacia esta economía y el bien común. Y por poner algunos casos para que luego tengáis algún tipo de inspiración de cara al trabajo que vamos a hacer justo ahora, algunos casos sobre clientes, ¿cómo generar un impacto sobre clientes? Déjame explicar, nosotros tenemos unos premios que dábamos cada año a las empresas que tienen mayor impacto en cada una de las categorías y esta sería la empresa en España que ha tenido el premio en el apartado de clientes, es una empresa pequeñita, para que veáis que esto no va solamente de empresas grandes, va de empresas pequeñas, medianas, grandes compañías, cualquier empresa, se llama Pensium, esta empresa se llama Pensium y ¿qué hace Pensium? Pensium es una empresa que de repente identificó un problema porque eran banqueros, estos señores trabajaban en la banca y decían vienen aquí muchas personas mayores dependientes que de repente necesitan entrar en una residencia y o hacen una hipoteca inversa o venden o malvenden su propiedad porque tienen que entrar en una residencia y la familia no tiene recursos para poder soportar digamos las cuotas de esa residencia y desarrollan una innovación, la innovación es déjame tu vivienda que yo te la voy a alquilar por ti, no vas a perder la propiedad y el dinero que te falte yo te lo voy a avanzar y cuando pues esta persona fallezca durante unos meses vamos a seguir digamos alquilándola para que cuando esté saldada la deuda los herederos tengan esa propiedad y la mantengan y puedan hacer con ella lo que quieran mantenerla venderla etcétera una solución estupenda que está generando pues un interés tremendo y que incluso grandes bancos la han adoptado han dicho esta es una solución para nosotros y por tanto tenemos que ofrecer esto como un producto para nuestros clientes que nos están pidiendo esa solución porque es mucho mejor que una hipoteca inversa que es mucho mejor que otros préstamos que podían ser más onerosos con lo cual veis aquí una empresa que se orienta a ofrecer una solución a sus clientes una solución que es claramente en este caso beneficiosa también sobre proveedores otro tipo de compañía una compañía digamos en este caso que conocemos creo que casi todos Danone una compañía de gran consumo una gran compañía multinacional y que pues tiene un plan que se llama plan ganaderos un plan ganaderos como podéis imaginar uno de los principales proveedores de Danone pues son los ganaderos porque con eso hacen los productos lácteos y en ese plan está basado en tres ejes que sea un plan económicamente sostenible para los ganaderos que también sea socialmente sostenible y que sea medioambientalmente sostenible y por ejemplo decidieron a partir del año 2010 crear en el plan ganaderos contratos digamos a largo plazo empezar a introducir contratos a tres y cinco años garantizando el precio desde el digamos el día uno de tal modo que el ganadero tenía una seguridad o tiene una seguridad sobre el precio a largo plazo y eso le permite pues realizar inversiones mejoras deficiencia tecnológica en sus plantas y no solamente eso sino que están trabajando por el relevo generacional porque claro piensan bueno estos ganaderos nuevamente tienen una edad avanzada como las siguientes generaciones no se dediquen a la ganadería nosotros no vamos a tener leche con lo cual hemos de hacer también digamos formación asesoramiento reconocimiento de la labor de la profesión de la ganadería con lo cual han creado un premio a los mejores ganaderos y toda una serie de actividades por supuesto a nivel ambiental pues también están contribuyendo a medir la huella de carbono de las ganaderías asegurar el bienestar animal a través de certificados propios y con todo ello pues están digamos mejorando su cadena de proveedores y lo hacen por interés por la sociedad y por interés mutuo es un digamos por las dos motivaciones porque su negocio depende claramente de mantener esa relación y de que ese negocio también y de que esa cadena de valor cadena de producción se mantenga a medio y largo plazo luego hablábamos sobre trabajadores y he escogido un caso que me encanta que me encanta este es de Nueva York este no es de España es una empresa nacida en los años 80 que se llama Greystone Bakery hace brownies algo que quizá nos gusta a todos y hace brownies para Ben & Jerry's con lo cual si alguna vez habéis comido el helado de Ben & Jerry's de brownies está hecho por esta empresa ¿de acuerdo? Greystone Bakery nace en los suburbios de Nueva York y se da cuenta que allí hay unas dificultades de acceso al mercado laboral tremendas unas bueno digamos un contexto social difícil complejo y donde muchas personas no tienen oportunidades de trabajo son personas que a veces incluso salen de prisión y que no tienen la posibilidad de encontrar un trabajo por su pasado personas que no han tenido una experiencia que han tenido dificultades en la vida y por tanto no se les ha conseguido una oportunidad y deciden desarrollar un modelo que hoy día se llama Open Hiring llamémosle radical inclusión o contratación abierta Open Hiring quiere decir básicamente que quien quiere trabajo se apunta en una lista en la pared y la primera vacante para la primera persona que está en la lista no hay entrevistas no hay selección no hay nada tú estás en la lista y tú trabajarás y luego tienes un proceso de selección para adaptarte durante seis meses a esas rutinas de trabajo a esos procesos de trabajo en equipo porque lógicamente hay personas que adaptarse a esa situación es compleja y ellos han desarrollado un modelo que funciona esta empresa exporta esta empresa produce para grandes compañías y esta empresa integra a sus trabajadores y les da una oportunidad que de otro modo seguramente no tendría con lo cual un modelo también de beneficio hacia los trabajadores siendo todo esto que estoy explicando empresas que también ganan dinero pero su propósito su propósito el fin último de esta empresa es integrar a personas dar una oportunidad de personas que de otro modo no la tendría otra empresa para hablar sobre comunidad otro de los elementos que hablaremos Ecoalf Ecoalf es una empresa de aquí de Madrid y es una empresa de moda es una empresa que produce mochilas chaquetas camisetas pantalones zapatos pero que lo hace con un propósito que es básicamente reducir los residuos su objetivo es que todo que todo residuo deje de ser un residuo y que sea una materia prima por lo tanto ellos utilizan el plástico de las botellas recicladas ellos utilizan las redes de pescadores ellos utilizan el pozo del café y otros residuos para crear tejidos tejidos de nueva generación con los cuales hacen moda hacen moda de además buen gusto es bonita y no solamente eso sino que además colaboran con la comunidad porque por ejemplo colaboran con las confradías de pescadores y les dicen cuando usted levante las redes de pesca donde sale pescado pero que por desgracia no solamente sale pescado sino bueno en esta foto ya se ve un poquito sino que salen latas salen plásticos salen botellas salen otras cosas no las vuelve a tirar al mar no las recoge las separa en su barco nosotros las vamos a recoger porque con eso vamos también a introducirlo e intentar hacer tejidos para hacer luego nuestros productos de moda cuando compréis una prenda de coalf veréis la composición de esa prenda y muchas de esas prensas pues es un poliéster reciclado es decir proviene de una de redes de pescadores de botellas de plástico u otros elementos que también han sido recuperados para la producción con lo cual aquí veis también una empresa beneficiosa para la comunidad y beneficiosa en este caso para el medio ambiente entendiendo el medio ambiente también como comunidad y por último también una empresa que tiene un modelo un modelo en su conjunto que también está claramente un modelo de negocio orientado al impacto social una entidad financiera quizás sorprendería incluso una entidad financiera pues Triodos Bank por ejemplo es uno de los pioneros de la banca ética y con valores que nació en 1980 y que su propósito es realmente transformar la economía ofrecer y catalizar la economía productiva a través de las finanzas una economía una economía que sirva a las personas y por tanto tienen un modelo de banca transparente te dicen dónde invierten es decir cuando tú estás en Triodos sabes en qué proyectos están financiando en qué sectores no solamente eso y además restringen también sus inversiones a determinados sectores que consideran que no son productivos o que no generan un impacto positivo para la sociedad un modelo por tanto integral en este caso de negocio a través de las finanzas en definitiva construyendo una economía B quiere decir pasar de la linealidad de la circularidad quiere decir priorizar el bienestar de los empleados quiere decir también promover la inclusión y la diversidad y quiere decir formalizar todo esto en las políticas y en las estructuras legales de la compañía este sería digamos el resumen quien tenga interés la memoria Vilape Spain la publicamos cada año redes sociales las que queráis y más y webs y básicamente vamos a agradeceros este tiempo donde creo que estamos trabajando todos los que estamos aquí y también este grupo de trabajo por una economía donde el éxito se mida por el bienestar de las personas de la sociedad y de la naturaleza así que muchas gracias aplausos 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 aplausos